Por los caminos de la vida te perdí Por los caminos voy llorando sin saber Si quererte voy a perder Por lo mucho que sufrí Por los caminos de la vida voy cantando Por los caminos de la vida son feliz Por los caminos de la vida arrepentido Te quedaste noche y día y que no puedes vivir Por los caminos de la vida arrepentido Te quedaste noche y día y que no puedes vivir Y volverás a donde tú me has dejado Y llorarás por haberle abandonado Y sentirás que la vida se te acaba Y así verás Que sin mí no vales nada Ay, 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 que sin mí no vales nada Por los caminos de la vida te encontré Por los caminos de la vida te perdí Por los caminos voy llorando sin saber Si quererte voy a perder Por lo mucho que sufrí Por los caminos de la vida voy cantando Por los caminos de la vida son feliz Por los caminos de la vida arrepentido Te quedaste noche y día y que no puedes vivir Por los caminos de la vida y que no puedes vivir Y volverás a donde tú me has dejado Y llorarás por haberle abandonado Y sentirás que la vida se te acaba Y así verás Y así verás Que sin mí no vales nada Y así verás ¡Ay, ay, ay! Y así verás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.